¿Quieres saber de todo y lo mejor del fútbol nacional e internacional? Julio Menéndez y su equipo listos y preparados para darte lo mejor y lo más actual del fútbol. Zona de Gol y Menéndez Sport presentan el Tic Tac Informativo. Zona de Gol y Menéndez Sport presentan el Tic Tac Informativo. Zona de Gol y Menéndez Sport presentan el Tic Tac Informativo. No sé qué está tomando Julio para darle pie a la conducción en este viernes 24 de junio. Finalizamos ya la semana. Julito, te doy la aposta. Chapo La Posta, ¿qué tal, poeta? ¿Cómo te va? Bien, bien, todo bien, todo bien Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes 11 con 32 minutos, aquí estamos día viernes Día viernes, hay gente que hoy está de cumple Hay gente que hoy está de cumple Yo ya hablé con él temprano, lo saludé Le mandé un fuerte abrazo Y hemos quedado en juntarnos en noviembre Para ver el debut de Argentina Así que ya hablé con el jefe de prensa De ese jugador que ustedes están pensando Saben que hoy cumple Leonel Messi Cumple 35 años, 35 años Yo justo estaba armando una historia Para un especial que estamos armando Para la brújula de esta noche a las 7 vía Fuego TV Y creo que para la gente de 22 a 20 años Es el mejor futbolista que han visto De 22, de repente 23, 24 Pero yo pongo como tope 22, más menos Es el mejor futbolista que han visto A Leo Messi Y definitivamente lo han disfrutado demasiado Con camiseta blaurana Tanto así que en ese momento Messi Y el Barcelona sobre todo Genera hinchaje a nivel mundial Todo el mundo Yo no, porque yo soy hincha del grado de Piura Todo el mundo se convirtió en hincha de Messi En hincha de Barcelona En el mejor momento del cuadro catalán Jugando Liga y sobre todo Champions Con Messi, con Xavi, con Iniesta, con Busquete Con Dani Alves Y puedo seguir nombrando tantos jugadores Que han pasado y que eran parte De esa plantilla del equipo catalán Porque a ellos les gusta que le digan El equipo catalán Cuando tú le dices el club español Como que no lo digieren Bueno, hola Josué Hola Yanina Hola John No sé por qué pensé que era Que era otra persona Era Nicolás Bayón Les juro Les juro Pensé que era Pero me confundí en todo caso Un lapsus Hola Ernesto ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El poeta ya saludo Yanina, te mando un beso Pero bien fuerte Gracias Julito También saludo a todos los chicos Y a la gente que se va conectando A la transmisión El día de hoy Un día Para mí Yo lo llamo el día de los cracks ¿No? Porque no solo Nació un día como hoy Lionel Messi Sino también Juan Romal Riquelme Al que pude ver poquísimo La verdad Pero he visto Varios de sus videos Ídolo de Boca Para mí uno de los jugadores También Que tiene un pie mágico Y que Se lleva toda Mi admiración Y sí Creo que concuerdo En esa parte En la que mencionabas En que de repente Para mí Conforme a mi edad Leo Messi Es uno de los jugadores De los mejores jugadores ¿No? De la historia En mi época ¿No? En mi época No soy hincha Del Barcelona Siempre fui hincha Del Real Madrid Pero no voy a negar Que en esa época La época de Guardiola La época del Sextete Sí Mis ojos Se fueron Un poquito Ahí al Barça Y sin duda alguna Lionel Messi También tiene mucho De mi admiración Bien Bien Efectivamente Día también Donde Está de cumple Juana Romana Riquelme Ídolo de Boca El máximo ídolo Del club Atlético Boca Junior Es definitivamente Juan Román Riquelme Que debuta Con camiseta De argentinos Por argentinos ¿Cuántos futbolistas Pasó? Uno de ellos Desconocido Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona Mira y el amigo Carlos Aldaveguier Nos va pintando la cancha Un día como hoy Se celebra El día del campesino La fiesta de San Juan Y la fiesta del sol El famoso Inti Reimi Hoy tenemos Así que Mucho para hablar Y estamos hablando De un día como hoy En esta En esta Portada En este arranque De programa Hola John ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Por qué tan serio? ¿Por qué los lentes Te ponen más serio? Este ¿Tú crees que los lentes Te ponen más serio? Hola Julio Chicos A toda la gente Que está con nosotros Yo siento que los lentes Me Me dan otra Perspectiva Y ahí comienzan Las comparaciones Tan odiosas Del señor Walter Espinosa Que es creada Por parte Del señor Carlos Aracet Bueno Eso es que Hay que Admitir ¿No? Pero luego Pero déjalo 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 Un ratito Luego Cuando a Walter Le peguen Que no se ponga picón Que no se ponga picón Que no se ponga picón Y respondiendo A lo de los lentes Julio No sé si me da Un semblate más serio Me gusta utilizarlo Tengo que Utilizarlos Porque Sufro de la De la visión Y volviendo Al tema Que estabas Hablando tú De Leonel Messi Por ahí Escuchaba A Janina De Juan Román Riquelme Son ídolos En sus momentos Pero Lo que hizo Messi Con Guardiola Al mando Con Guardiola Como DT Creo que es Un punto más Un punto extra Porque Guardiola Hoy Es uno de los mejores Técnicos Del mundo Lo admira mucho Al argentino Y Eso demuestra De que Messi es un Crack Es un fuera De serie Yo una vez Escuchaba A Luis Menotti Que decía Que solamente Pocas personas Pueden Tener la visión De un Hincha Que está en las gradas Que puede Resolver Con un pase Una jugada Tan Cortada Tan friccionada Porque tiene la visión En otro lado Y creo que Una de esas razones Y una de esas Características Tiene Lionel Messi Y Voy para otro lado Julio Permíteme Carlos Aldabel Dice algo Que a mí me trae Muy buenos recuerdos Porque yo soy De la selva Y hoy se celebra La fiesta de San Juan Con su rico Juane Y con un cafecito Pasado Como tiene que ser Y como se celebra Ya Gustosamente Bien Bien Me ha tocado En varias oportunidades Estar en Pucallpa En Pucallpa Por el fútbol Y ha coincidido Con esta fecha importante Que sobre todo En la selva Se celebra Al máximo Pero créeme Que jamás He probado Un tacacho No he probado Juanes Pero si he probado Asesina Te soy sincero Nunca me llamó La atención Nunca me llamó La atención Te comento La asesina Hay dos tipos Hay dos tipos Hay dos tipos de Juane Para toda la gente Que nos está visualizando El Juane echado Que es prácticamente Como un tamal Juane echado Y el Juane parado El Juane parado Normalmente está preparado Y está Hecho Con diversos condimentos Y la presa No es Un pecho Sino una pierna Julio Una pierna Que está Encima Y el hueso Apunta para arriba Es por eso Que se le llama Juane parado Tiene distintos sabores Pero ambos son muy ricos No Te aseguro que sí Yo creo que sí Me encanta a mí Por ejemplo Tomar Jugo de Cocona Me encanta Tomar Jugo de Cocona El ají de Cocona El ajícito de Cocona Uy, riquísimo También 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 Y la verdad que Este Yo la he pasado muy bien Pero Sí En algunas comidas La verdad que Este No, no, no No iba No iba Pero bueno Es cuestión de uno Pero sé que es espectacular Comer un tacacho La asesina me encanta A mí en casa Cuando hay que hacer un chaufita Se le pone asesina Sí o sí Te hago una pregunta Cortito a Julio Julio ¿Has probado chorizo? No Fíjate que no, hermano Te falta eso, Julio Con eso Bueno Con eso complementas La asesina Bueno, pero Te puedo mandar un rapi Cuando quieras, Julio Cuando quieras No hay problema Bueno Bien, mi hermano Listo Once con cuarenta y uno Si ha sumado Sebas Don Josué Ortiz ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué novedades por casa? ¿Cómo te has portado En las últimas dos horas? ¿Qué tal, Julito, muchachos? La gente que ya se conecta al Tic Tac Informativos Por Zona de Gol y Menéndez Sports No, tranquilo Acaba de terminar de desayunar Bajé mi café como de costumbre Hace un tremendo frío De verdad Este Pero nada Seguimos con la noticia Con la carta de respuesta Por parte de la Federación Hacia esta Ya antes Enviada con anterioridad Por parte de Universitario Alianza Lima Y Cienciano La cual seguramente Lo pondremos más adelante Aquí en pantallas Pero Me deja a mí Una impresión De que es una respuesta Bastante tonta Por parte de la Federación De todas maneras Lo tocaríamos más adelante Pero me parece bastante tonta Eso Y además Pero tiene que defenderse ¿No? Tiene que defenderse Sí, claro Claro que tiene que defenderse Pero que se defiendan bien Y muy aparte Sin necesidad De todo momento Decir Somos transparentes Que esto Se maneja Por tal Por otro Como si hubiese escrito Por una persona Que solamente Se ha querido Salir a defender Y a brillar Frente a los ojos De cualquiera No, mira Yo contigo Estoy de acuerdo Creo que La mejor posición Que tiene que tomar La Federación Es convocar A una Rueda de prensa Exacto A una conferencia De prensa Que vayan todos los medios Que vayan todos los medios Este Y en ese momento Repartir A cada uno A cada uno De los medios Toda la información ¿No? Que rindan cuentas Si no tienen nada Que ocultar No tienen nada Que esconder Simplemente En esa conferencia De prensa A cada uno Le van a entregar Su posición Y cómo Han ido apoyando A los clubes En esta época De pandemia Porque para mí La verdad Yo soy un crítico De Agustín Lozano Un crítico De Agustín Lozano Pero para mí Esta 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 Pelea Es por un tema De derechos Es por un tema De derechos Por un tema De televisión Porque Este Como todos sabemos Ya la mayoría De clubes Creo que Su contrato Ya vence Y esto de repente Puede generar Este Que Tengamos Tengamos Esta Esta respuesta Ahora Me preocupa Que algunos clubes No se han sumado A este comunicado Donde está La gente de Cristal Donde está La gente de Melgar Pero aquí Lozano Que vaya Que simplemente De la cara Tanto fácil Y pueda Y pueda responder Cada una de las preguntas Que tienen los periodistas ¿No? Los periodistas Bueno ¿Quién más se ha sumado? Se ha sumado Macedo Hermano Antes de Sebas ¿Qué tal Ernesto? ¿Cómo te va? Te veo de Celeste Cristal juega mañana Fuerte abrazo ¿Qué tal Julito? ¿Cómo te va? José, Yanina, John Rodri, Sebas Y a todos los amigos Que se suman A la transmisión Del Tic Tac Informativo Qué bien que juegue Cristal Pero hoy también juega Melgar Así que Tenemos partido Tenemos duelos Tenemos compromisos En la cual Vamos a estar con toda La expectativa a tope Hablando de un punto Muy interesante Y muy clave Cumpleaños De Lionel Messi Quien es el que se ha llevado Los siete balones de oro Los siete trofeos Que todo jugador Desearía tener Dentro de sus vitrinas Pues no quisiera contar Como esos galardones Lo hizo en el año 2021 2019 2015 2012 2011 2010 Y 2009 Y si hablamos de Juan Román Riquelme Hay una frase Que se me quedó en la memoria Y lo tengo grabado Y lo dijo perfectamente Y fue el día más feliz de su vida El día que ganamos las elecciones Y los hinchas me hicieron volver Al club Me parece que sentí Más felicidad Que cuando le gané Al Real Madrid Porque los hinchas decidieron Que vuelva a casa Fueron las palabras Del mismísimo Juan Román Riquelme Así que feliz cumpleaños Para tremendos cracks Y como personas Ni qué decir Julito Bien, bien Me parece populismo Lo último de Juan Román Riquelme Pero bueno Hoy también hay fútbol Hoy también hay partido En Cajamarca Macedo ¿Quién juega? Hoy tenemos La Liga Un avión No menciona Julito Precisamente Ya arranca Lo que es el torneo Ya no Ya 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 no la haga larga ¿Quién juega? ¿Quién juega? Hoy deje de googlear hoy Usted Contra Carlos Manucci Y además Melgar Ante Atlético Hasta acá Se escucharon los clics No Yo no he sido Yo no he sido Y esa voz Julio ¿De dónde aparece? Sí Que de la cara Porque eso fue No va a su cámara Pero no Solamente pone la voz No Es que Mi mamá Está para acá No Así es el señor Walter Le gusta ahí Lanzar la Pero se escucharon Los clics Se escucharon Se escuchó Y viene a chantarme A mí Increíble Yo les prometo Yo les prometo El día lunes Tenemos El doble de Macedo Ya más grande Ya bordeando Los cincuenta y cinco años El doble de Macedo Del periodismo deportivo ecuatoriano Tenemos el doble En cuanto a A estilo A estilo A estilo Les prometo La próxima semana Se llama Se llama Guachito Sánchez Guachito Sánchez Sebas ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué novedades Por tu radio? ¿Qué tal Julito? Buenos días Buenos días Yanni Josué Ernesto John Rodrigo Y Walter Que está por ahí Y a toda la gente Que nos está viendo Por aquí Bueno Frío Nada más Frío Frío Y nada más La verdad No hay buenas noticias Salvo que hoy día Empieza La Bueno Y empieza la Liga 1 De nuevo La fecha 18 Así que Que esperar Que esperar Nada más Los partidos Pero de ahí Frío y malas noticias Nada más Sí Yo la verdad Que por acá No he sentido No he sentido Tanto frío Salí temprano A comprar Algunas cositas Pero Con una chompita La verdad Que Ligerito Ligerito Uno cuando es deportista Está ligerito Listo Este ¿Cómo te va Joven Rodrigo? Fuerte abrazo Figura Hola Julito Hola Julito ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo para ti Para todos los muchachos Bien, bien Tranquilo Feliz Porque hoy día Es una fecha Muy especial Es el cumpleaños De De Leonel Messi Para mí Uno de los mejores jugadores Del mundo Que he visto en mi vida Y de Juan Román Riquelme Pues es un 10 Extraordinario Y dentro De lo que yo vi De ese Equipo de Boca Del 2007 Y que por esa razón Soy muy aficionado De Boca En el 2007 Cuando campeón De la Copa Libertadores Ahí fue cuando Juan Román Riquelme Dio ese Ese gran equipo Que muy aparte Del gran equipo Que tenía Boca En el 2007 Tenía un Juan Román Que estaba Había vuelto A su prime Luego de haber jugado En Europa Estaba Estaba también Rodrigo Palacios Que recién Se estaba iniciando En Boca Después cuando se fue A Italia Y entre otros Jugadores más De Juan Román Riquelme Después Entre las novedades Bueno como dice El título Del día de hoy Hay una noticia Muy importante De Cristal Gilmar Lora Está muy cerca De ser refuerzo Alianza Lima Y eso lo voy a tocar Voy a detallar Algunos puntos Con respecto El representante Parece que está Presionando bastante Para salir del club Y Lora No se siente Como dentro del club Y hablando Alianza Lima Hoy tenemos un sorteo Para todos los hinchas Alianza Lima Estamos sorteando Dos entradas Para el partido De Alianza Lima Versus Ayacucho Fútbol Club Así que En un momento más Le vamos a contar La dinámica Cómo es para participar Y ahí El señor José Ortiz Ayúdeme porfa Para contarlos Quienes participan Para ver quién se gana Las entradas El día de hoy Para el partido De Alianza Lima Alianza Lima Alianza Marcelo Vivas Marcelo Vivas Si a mí me preguntan El domingo El domingo Quienes ir a ver A Juan Román Diquelme La Bombonera O a César Cueto En Matute Yo me voy A la rica Vicky Yo me voy A la rica Vicky A ver a Cueto A ver al ocho A ver al poeta De la zonda De repente usted Definitivamente Por un tema Por un tema De que lo han visto Lo han gozado Y lo han Lo han tenido en vivo A Juan jugando Por boca A Copa Libertadores Jugó en España En el Vía Real En Barcelona Donde no No llega a jugar tanto Porque Tenía un conflicto Con el técnico Pero yo voy a ver Al poeta Al poeta De la zonda Listo Once con cincuenta minutos Y si juega Messi No Hay que ir a ver a Messi Listo Once con cincuenta ¿Por dónde arrancamos El poeta? Porque usted ya saludó ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde Nos vamos? ¿Por dónde nos vamos? Hoy fue a Melgar Hoy Melgar No da la vuelta olímpica Hoy Melgar Si hay gente Que está pensando Que hoy Melgar Logra El campeonato de apertura No porque Si Si Melgar Le gana A Grau de Piura Saca seis puntos Al Huancayo Pero Huancayo Con un partido menos Que Lo juega el día domingo Ante la U De sacar tres puntos Huancayo Se mantiene Los tres puntos A una fecha del final A una fecha del final Bueno ¿Comenzamos en Arequipa? Dale Dale Vamos a hablar Sobre Melgar Julito Bien Perfecto Porque te siento Te siento un poquito apagado Esa chispa No Jamás Jamás Pasó tu viejita Y creo que te ha jalado las orejas Reconocible No te enamorabas Julio Hoy Está tranquilo Pero ayer No ayer era otro Ayer Julio Ayer era el agresor Walter Ayer te hago un resumen Julio Le pegaba a José Le devolvía el golpe a José Todo José José ¿Por qué dices esto? ¿Por qué dices lo otro? Todo Pero ahora Está como que apagado Seguramente porque la Enamorada lo terminó Julio Ah bueno Jamás Jamás Julito O sea Ayer se ha lucido Ayer era yo Ayer era el 10 Ayer era el 10 ¿Sabe por qué ayer se ha lucido? Con esa autoridad Estaba Con esa lucidez ¿No? Lero Lero Molestando Porque se quiere sentar en esa silla El próximo 4 de Julio Sí Sí Creo que es por eso Como falta uno Como falta uno Ya me datearon Que por eso Que se pone en ese plan Defiéndete Otros dicen Julio Otros dicen Julio Que es por los anabólicos No sé si será cierto De repente No encontró el anabólico Que quería el señor Walter Porque últimamente está yendo mucho Y cuál está buscando Y cuál está buscando Ah eso tendría que responderlo el mismo Walter No no Pero Ayer por ejemplo Es que No es que le he apegado a José Sino es que José me decía cosas Que no entendía Y quizás la forma En comentarse No Era muy fuerte No 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 Te pido disculpas No 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 Te pido disculpas Bueno Yo 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 solamente quiero decir Que el día de ayer Hice un pedido en vivo Porque Walter me acusó de algo Y espero haya traído el tweet Yo espero haya traído la captura del tweet Ah también También Te pegó Claro Dijo que yo había dicho No recuerdo si de Farfán Que se retiraba tal año Espero lo haya traído Porque le he dicho Que lo publica en Twitter Solamente eso muchachos Preocupante Pero bueno Déjenos 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 tranquilos Con esas poses Se está caminando al borde del abismo Mira ya pasó el efecto Ya pasó el efecto Bueno Listo José ponía un tema importante El comunicado de la Federación Peruana de Fútbol Un poco que Salió al frente Para responder Yo no sé si a la opinión pública Pero sí a responderle A los clubes que habían firmado el comunicado Hablo de la U De Alianza y Cienciana Vales Pusco Los tres que han puesto la rúbrica En ese comunicado Ese comunicado José no lo convenció No lo ha llenado No ha superado las expectativas Lo propio con ustedes Chicos Con John Con Seba Con Yanina Con Ernesto El poeta Y lo digo Ese comunicado ¿A quién no Le ha llenado sus expectativas? A John A Yanina Creo que a todos A Ernesto A todos Casi a todos A todos A ver Un poco para Para hacer este concreto Porque Somos hoy Mancha Y somos bastantes Qué bueno ¿Por qué no Te ha convencido Querido Yo? Luego Yanina A ver Julio Primero comienzo diciendo De que la Federación Peruana de Fútbol Es un ente privado A partir A partir de ahí La Federación No está en el derecho Ni la potestad De brindar De brindar un comunicado Ni a la prensa Ni a los clubes Del fútbol peruano Partiendo desde ahí Julio Lo que ha hecho ayer La Federación Para mí es un Mamarracho Porque Como dice Josué Tratan de De mencionar A cada rato Transparencia 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 Y hay un punto Julio De los cuatro Que sacan El número tres Donde Se jactan De que Ellos Han Apoyado Económicamente A los clubes Del fútbol peruano Durante la temporada 2019 2020 2021 Y prácticamente Lo que es Inicios de este año Yo entiendo Porque Trabajé en Sport Voice Un tiempo Que ayudan Económicamente En el tema De sacar las pruebas Y ahí no tengo Otro conocimiento Donde puedan Decir De que apoyan Económicamente Creo que Partiendo desde ahí Ya hacen mal Porque tratan De esquivar Lo que Los clubes Le lanzan Con Con esto Que estoy mencionando Que apoyan Económicamente Y que porque Apoyan Económicamente No les pueden Decir nada A la Federación Peruana De fútbol Para mí Eso es un total Una total Ridiculez Creo que Si los clubes Que están Aportando Como dicen ellos Deberían De darles Un sustento Del por qué Hay tanto gasto De por medio En este viaje Que se mencionó Y ayer Yo justo Lo comentaba En el grupo Que nosotros tenemos Que Jan Ferrari Publicó un Twitter Donde decía Gracias Por el documento Que habían Mandado a la Federación Yo En base A la ignorancia Porque esto Tengo claro Julio No sé si Ese tipo De comunicados Llega de manera Inmediata O pasa Algunos días Porque si pasa Algunos días La Federación Está en todo Su derecho De decir Que todavía No ha recibido Ningún comunicado Pero si en caso Es todo lo contrario De que llega De manera inmediata Ahí la Federación Peruana de fútbol Se está lavando Las manos Y creo que Esto Del comunicado Ha hecho prácticamente Lo mismo En todos Los dos comunicados Que han sacado Se han lavado Las manos Jactándose De que apoyan Económicamente A los clubes Pero No sabemos De qué manera Yo tengo entendido Que por las pruebas Lo paga la Federación Nada más Julio Porque también Hablan De que por ejemplo Hay un porcentaje En cada partido Que el club Local Le tiene que ceder Es mínimo Pero al fin y al cabo Es una cantidad de dinero Que el club Le entrega Por el tema De taquilla Y también Hablaban Por el tema Del porcentaje De los derechos De televisión Que cada club Ha negociado Con el consorcio También un poco Estaban dando cuenta En ese comunicado Sería bueno Saber si efectivamente No han cobrado Absolutamente nada Otro error También de la Federación Es que jamás Han permitido Que los clubes Que llegaron De segunda Y de la Copa Perú Hayan tenido La posibilidad De negociar La La posibilidad De negociar Su derecho De televisión Con el consorcio Porque yo sé Que el consorcio Quería negociar Quería arreglar Y obviamente Contrato de por medio Anual Toma tanto Eso creo que también La Federación Un poco lo bloqueó A estos clubes Yanina Te escucho Por favor Sí Yo concuerdo Con John En que Más que nada Ese punto Número 3 En el que habla De todo lo que ha hecho La Federación En estos años Creo que por ahí Es donde Se ha equivocado Más Siento que está Sacando en cara Algo Que prácticamente Es su deber El apoyar A los clubes Por lo mismo De que todos Quieren Se supone El desarrollo Del fútbol Peruano Porque la necesidad De sacar en cara ¿No? ¿Qué necesidad Hay de eso? Y ya en las últimos En los últimos párrafos También me pareció Un poco No sé De Mandar indirectas Porque Si no me equivoco Mencionaron De que Los mismos clubes Que firmaron La primera Ese comunicado No pidiendo cuentas La Federación Les dijo Que ellos también Tenían que rendir cuentas A sus socios A sus hinchas Y también Me parece Un poquito Ahí De dimes Y diretes Innecesarios De verdad Así que Y como lo dicen En los comentarios ¿No? Acá hay un comentario Que dice Dice mucho Ese comunicado Pero al final No dice nada Así que Yo me quedo Con eso Julito Bueno Sebas ¿Tú qué lectura tienes? ¿Cuál es tu 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 posición Tu verdad? Mi punto de vista Es que Me parece terrible Lo que hace La Federación Peruana De Fútbol Me parece terrible Me parece Una falta De respeto Tratando de evitar Los comunicados De De estos tres equipos Que me sorprenda Que solo sean Tres equipos Pero fuera de eso Aquí vemos Lo mal que está El fútbol Peruano Unos dando Sus opiniones Por un lado Otros rechazándolas Cuando supuestamente Todo debería ser Un solo Un solo camino Y una sola meta Que es Mejorar la reestructuración O darle la reestructuración Al fútbol Peruano Que tanto necesita A mí A mí me deja Muy Muy intranquilo Me deja muy 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 triste En realidad Porque no No veo Que la situación Del Perú Vaya a mejorar O al menos La situación Futbolística Del Perú No vaya a mejorar Y Y eso es algo Lamentable Porque Incluso No hay para poder Renovarle a Gareca Un sueldo Que él tenía O sea Ya de qué Estamos hablando Ya de qué Estamos hablando ¿No? Eso es Eso es lo que yo pienso En estos momentos Eso es lo que me deja Ese comunicado Ahora Agustín Lozano Siempre ha dividido Siempre Siempre ha dividido Agustín Lozano Y el tema Es que A ver Con Oviedo Al menos Teníamos Claro En ese momento Con Oviedo Creo que todavía Teníamos la Asociación Deportiva De Fútbol Profesional Mientras está El comunicado Pero Yo no veo Un líder No veo Una cabeza Visible No veo Alguien Que levante La mano Y que diga Efectivamente Aquí tenemos A ese gran líder Vamos a escuchar Vamos a A seguir ese camino Que nos ha trazado Que es la Reestructuración Del fútbol peruano No tenemos No tenemos Porque ese líder Por ejemplo Ha perdido Todo tipo de Creibilidad No le creemos No le creemos Y eso es un punto Que juega en contra De un dirigente Y más aún De una persona Poeta Rodrigo Ustedes Que Que opinión Tienen De esto Que está Ocurriendo Entre Los clubes La federación Y los famosos Comunicados A ver Yo creo Julio Que este comunicado En vez de De aclarar De De apaciguar Más Lo que hace Es confrontar Tanto a una federación Contra Contra Clubes de fútbol Y como mencionan En los comentarios Dice Cosas que O dice mucho Y no explica Prácticamente nada Te habla Del proyecto De la federación En el tema De apoyar Algunos clubes Y como lo mencionó John también El hecho De que Haga la labor Que tiene que hacer Una federación No hay por qué Decir O no hay por qué Pedir algo O exigir algo Que creo que Hoy Genera bastantes dudas ¿Qué ha pasado Con ese supuesto O esos supuestos Malos fondos Que se han utilizado En este partido O los fondos mal utilizados Mejor dicho En el partido En este último De fecha única De remechaje Y después me sale Con el tema De la reestructuración Me sale Que van a presentar Un plan O sea Ya creo Que hemos escuchado Esto De reestructuración De plan Cada vez Que hay problemas Igual yo creo Que hay Un enfrentamiento Claro Entre los clubes Y la federación No veo Hasta ahora Por donde caminen De la mano Así que Ahí es El momento Es complicado Lo veo más oscuro Como dice Sebastián Es penoso Que el ente Supuestamente Que tiene Que llevarnos A un A un fútbol Más competitivo A equipos Más competitivos A llamar al diálogo Al final Genere Con estos comunicados Confrontación Y desunión Ese es mi punto Mi punto de vista Creo que la federación Se equivoca A la hora De De dar Comunicados Tan Cosas que no tienen que ver Creo yo No entiendo Por qué hablan De la pandemia No entiendo O sea Están hablando ahorita Del tema Netamente De los fondos Que se han utilizado Para el partido Y bueno Y ya te desvían El tema Por otro lado Así que yo creo Que No debería haber Hecho Esto Creo que se debería Haber resuelto Claramente Si no hay nada Que Como digo yo Si no hay nada Que tapar Si no hay nada Raro Si no hay nada Que esconder Qué tan fácil Es decir Qué pasó acá Esto pasó Nada más La gente De fútbol Nada más Punto Se acabó El tema Pero Este tema Creo que Está yéndose Ya Más allá Y me parece Penoso Que la confrontación Todavía Todavía Siga Julio Hay mucha gente Que cree Que la Credibilidad El respeto Se compra en las farmacias Uno va A la esquina Y el chino Te vende Credibilidad O te vende Te vende Respeto Eso uno Lo gana En el tiempo Lo gana Con comportamiento Con su actitud Con sus decisiones Con sus buenas decisiones Con lo bueno No con lo malo Obviamente Pero Quienes conocemos Quienes conocemos Porque miren A ver Conmebol lo sanciona Agustín Lozano Lo sanciona Y una sanción Bien benigna Por el tema De la famosa Reventa de entrada Del mundial Va bien Esa sanción Debió ser una sanción Ejemplar Ejemplar De FIFA De Conmebol Quien corresponda Y la verdad Que Este pleito Recién comienza Para mí Este pleito Recién comienza Recién comienza ¿Cuándo va a acabar? No sé Sí Ernesto Luego Quiero escuchar Rodrigo Por favor Y también Está José Sí Comunicado De la Federación Peruana De Fútbol En el primer punto Señala lo siguiente A la fecha Aparece el trámite Yo Si no Aquí en zona Si los clubes Se deberían ver Ha estado presente No sé Josué El tema Que saquen A cada club Y esperemos El día con El día con Pedro Cienciano Jugador Dejó como piñata al bonachón de Josué. Manuel dice, le metió su tic-tac. Javier Chávez desde Facebook. A Lozano no le creo ni lo que come. Puro bla, bla, bla. Bueno, la mayoría en realidad estamos lo mismo. Mel dice, oh my god, casa llena. Mel, buenas, buenas. Hernán Izquierdo. Está mal desde los clubes que reclaman y la federación. Siempre se han dado las cosas así, pero como Perú ganó, no se dijo nada. Pero ahora que pasó, ¿por qué recién este reclamo? Bueno, sí, ya lo hemos venido diciendo que por la victoria, el triunfo de Perú, entre comillas, no salió ningún reclamo ni nada por el estilo. Pero ahora ya se están dando a conocer todos los comunicados posibles. Mauricio Salinas, otro pasajero del avión fue Richard Swing. Ya no, ya no, no, no sé, no sabría qué decir. No sabría qué decir con ese, con ese pasajero, ¿ah? Pedro Salazar, ¿cómo es que casa llena? Falto yo. Pero ¿dónde está el señor Pedro Salazar? Si nunca entra, si nunca entra. No, si nunca entra también. Sebas. Sí, Julito. ¿Qué pasa si tú estás volando a Doha, te invitó la federación a ver el partido de Perú, estás sentadito tú y en medio se pone Richard Swing? No. Me cambio de asiento como sea o me bajo el avión. Le pido propina, le pido propina. No, no creo, no creo que te bajes del avión. No, me cambies. No, no, no. Paso, me paso el baño. Ahí me quedo más tranquilo, creo. O sea, pero estoy diciendo... Imagínate. Bueno, pero se puede dar, ¿no? Se puede dar. Listo. Perfecto. Johncito, usted quería plantear una pregunta, así que ponga a debate la pregunta. Sí, Julio, mira. Rodri, me pareció muy interesante lo que dijo respecto a los clubes que van, y acá viene lo de Walter, la confrontación que afrontan desde la parte de los clubes hacia la Federación Peruana de Fútbol. Y en el comunicado, Julio, hablan de una reestructuración. Yo me pregunto, hablamos de reestructuración y no tenemos a todos los clubes peruanos de la primera división juntos en una misma línea, en una misma idea. En base a eso, Julio, ¿cómo vas a tener a Cienciano, que ha sido el único equipo peruano que ha salido campeón de la Recopa sudamericana, a Universitario y a Sporting Cristal, que son dos equipos de trayectoria en el fútbol peruano? En contra cuya. O sea, es una ilógica tremenda. ¿Cómo puedes tener y cómo vas a desarrollar una reestructuración en el fútbol peruano si tienes a los tres equipos que diferentemente, con sus características, han logrado algo en el fútbol peruano? ¿Cómo, Julio? Yo, la verdad, voy a tratar de responder. Eso no va a funcionar, Julio, partiendo desde ahí, porque son equipos trascendentales en el fútbol peruano. Para mí, Julio, no sé qué es. Bueno, pero una manera, por ejemplo, de reestructurar el fútbol peruano es que todos los clubes, actualmente son 19, los 19 tengan contrato con la televisión. Porque es imposible que hoy en día un club no tenga dinero por ese contrato con el consorcio. Que los 19 estén alineados con su contrato, con la televisión. Y por lo tanto, puedan percibir cada 30 días lo que le corresponde. Eso no me entiendo. O sea, ¿por qué la mayoría sí, otros no? Y los que son otros no son incondicionales o aliados de Agustín Lozano. En tu reestructuración no puedes tú decir que no tienes un plan B. Siempre en la vida hay un plan B. Siempre, siempre. Hasta cuando uno debe tiene un plan B. ¿No? Otra cosa que me llama la atención. ¿Por qué la mayoría que están con Agustín Lozano son dirigentes o presidentes de clubes del interior? No tiene ningún de la capital. Todos son la mayoría del interior. ¿Por qué? No. Si hay también San Martín. Hablo de la mayoría. 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 ¿No? A eso voy. O sea, yo no creo. Una reestructuración con Agustín Lozano no veo por dónde. No veo por dónde. No veo por dónde. Porque no representa al fútbol peruano. No representa a la U, a Cristal, a la mayoría de clubes. ¿Ustedes creen que con esta federación, muchachos, va a haber una reestructuración del fútbol peruano? ¿Ustedes creen que va a haber? Sinceramente, no. No. ¿Creen que Gareca es la solución? No. De repente, Gareca se va. O sea, no hay plata para pagarle a Gareca. O sea, con lo que dijo que me pacheco ayer. No, lo que pasa, muchachos, es lo siguiente. Y esto, mucha gente no lo entiende y lo voy a simplificar, lo voy a trasladar, mejor dicho, este ejemplo, a una empresa. Cuando una empresa está mal desde la cabeza de los que manejan la empresa, ya ahí está empezando todo mal. Y eso es lo que pasa en la federación peruana de fútbol. Puedes tener 15 empleados o buenos jefes, buenos gerentes que te ayuden a manejar la gestión, que te den buenos resultados, que te den buenos proyectos para que tu empresa crezca y todo ello. Pero si la cabeza, si el directorio, si arriba todo está mal, al final lo que vas a tener a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo vas a tener pequeños proyectos, buenos proyectos, algunas buenas ganancias, etcétera, etcétera. Pero no te va a ayudar a crecer a más. Y eso es lo que está pasando en la federación peruana de fútbol. Tenemos a un buen trabajador o a buenos trabajadores como Ricardo Gareca, el comando técnico, Nicolás Rey, el jefe de prensa que siempre hace un excelente trabajo, entre otros trabajadores más de la federación, Juan Carlos Oblitas. Pero lamentablemente los de arriba, los que comandan, de Agustín Lozano y todo el directorio de la federación peruana de fútbol, si sigue haciendo mal las cosas, lo que va a hacer es que a futuro o quizás a más adelante, todo esto se va a ir abajo. Y por más que tengas a los mejores empleados, a los mejores gerentes o a los que hagan bien su trabajo dentro de la empresa, no lo vas a poder sacar a flote. Puedes tener pequeños salvavidas a meses, pero no te va a servir a largo plazo. Y eso es lo que está pasando. Hemos tenido grandes resultados, hemos clasificado al Mundial, hemos ido a una final de Copa América, estuvimos cerca de llegar a Qatar, hemos demostrado que somos competitivos, lo que tú quieras, pero no hemos mejorado al fútbol peruano. Y eso es lo que nos va a afectar a futuro. Y eso es lo que nos va a afectar a más adelante. Si es que sigue esta gestión que lamentablemente sigue deseando mucho que desear, ¿no? No, y la gestión va a seguir. Yanni, poeta. Sí, yo la verdad creo que Rodrigo lo dijo todo y no hay otra explicación mejor que compararlo con una empresa y estoy completamente de acuerdo. Para mí se tienen que volar todas las cabezas de arriba porque yo no le veo ni pies ni cabeza para que haya una reestructuración del fútbol peruano con ellos al mando. Y vuelvo a resaltar lo que dice Rodrigo, tenemos buenas figuras, no tenemos aún oblitas que para mí me da mucha tranquilidad me da que pensar que si hay futuro incluso con su última conferencia de prensa reafirmó mucho más su compromiso al igual que Gareca pero ¿de qué sirve tenerlos si al final de repente ante algo que quieran hacer ellos la cabeza les va a decir no, ¿sabes qué? Eso no porque no me conviene. Entonces, ¿cómo se va a avanzar? No se puede. Por eso que para mí los principales que se deben ir son los de arriba nada más. Una consulta bien, Yanina. Yo me pongo como abogado del diablo y eso que soy pata del diablo en una empresa habló Rodrigo de una empresa traslademos que la operación es una empresa y Ricardo Gareca tiene una gerencia tiene una gerencia la gerencia de ventas la gerencia de ventas ¿alguno de ustedes alguna vez ha trabajado en ventas? Yo sí. Ok. Sí lo. Cuando tu gerente me imagino que en la previa al año comienza el 2022 se tiene previsto cuánto uno va a alcanzar mensualmente y cuál es la cuota cada 30 días para llegar a fin de año y cumplir la cuota final. ¿Es cierto? Sí. Cuando un gerente no supera no supera esa cuota anual ¿se queda o se va? Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Ojo estoy poniendo ese ejemplo como abogado del diablo porque a ver ese gerente ya se va a quedar ya el gerente te queda pero no hay forma que yo te pague más pues no hay forma que yo te pague más si no has cumplido o está o no está en lo correcto el gerente general digo no sé pongo ese ejemplo pero Julito si por ejemplo no se le da no se le da los recursos al gerente general para poder llegar a los que no pero Gareca ha tenido todo flaca yo creo que Gareca no no pidió ir a Barcelona y se fue a Barcelona no sé de repente yo estoy equivocado pero creo que a la selección le hemos dado todo todo o estoy equivocado me gustaría la posición porque sé que no están de acuerdo con mi con mi con mi idea escucho atentamente chicos claro a ver yo no o sea la comparación que hacemos en una empresa y ese tipo de cosas obviamente Gareca no consiguió el resultado y se analiza fríamente no debería mejor dicho se analiza como una empresa chao Gareca no llegaste a cumplir la cuota final o a lo que habíamos proyectado o a toda la inversión que se hizo en ti pero creo que que el fútbol hoy tiene tiene otras matices y y hablamos de de reestructuración con este tema de confrontación que se ha venido dando y yo peculiarmente luego de que escuché Juan Carlos Soblitas en una en la conferencia de prensa cuando dijo no tengo plan A no tengo plan B y no tengo plan C lo único que me queda hoy es Ricardo es Ricardo Gareca y yo creo muchachos que los esfuerzos tanto de de Lozano como de todos se van a enfocar tan solo en que Gareca en que Gareca se queden y no van a enfocarse en el tema de la reestructuración lo pueden decir sí lo pueden decir pueden decir vamos a enfocarnos en el proyecto de los clubes de los menores pero eso es papel y tinta lo que creo que van a hacer nada más es enfocarse en la selección y en el primer equipo y punto final se acabó ahí ahí la historia yo no veo por dónde comiencen a ir el tema de de revolución en el fútbol de reestructuración en el fútbol que no sería sorpresa tampoco ¿cómo? que no sería una sorpresa tampoco que simplemente se enfoquen en lo que es la selección y ojo que puede sonar mal pero eso eso se ha venido haciendo desde hace todos los procesos ¿no? o sea todos los procesos todos los procesos salvo que en este o sea salvo que en Rusia fuimos al mundial pero se seguía haciendo prácticamente lo mismo o sea y no salíamos a hablar y decir salvo en algunos programas o algunas algún tweet que decíamos bueno creo que menores está mal pero igual la federación se salva porque en Rusia fuimos al mundial ¿no? y nos dieron una espalda y nos hicieron creer que somos la mejor selección del mundo y nos hicieron creer que todo estaba bien que los chicos y comenzamos a sacar este juego bien este juego acá el futuro de la selección y hoy nos damos cuenta de que todo está mal todo sigue mejor dicho todo sigue como antes y creo que nos van a seguir meciendo a decir si te consigue si Gareca se queda creo yo esta comparación va a durar cuatro años cuatro años más y vamos a seguir hablando bueno no se hizo absolutamente nada o sea yo creo que los esfuerzos de 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 Lozano y de todos están en que Gareca Gareca se queda y ahí siento que van a poner un paño frío 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 a todo lo que estamos a lo que estamos hablando el día el día de hoy muchachos ahora también yo creo que esta reestructuración también tiene que ir de la mano con los clubes también con los clubes también porque hay clubes y clubes pero como como o sea como un club sin ir muy lejos que inició en un barrio hablando de Copa Perú puede en un año llegar al fútbol profesional no ahí está mal definitivamente está mal no puede jugar de Copa Perú no puede llegar pues a a primera no hay forma experimenta en segunda y eso por eso son las bases las que también se tiene que cambiar por completo las bases de todo en realidad no pueden haber incluso 19 equipos ¿cómo vas a decirle a un equipo que que no juegue el fin de semana que descanse un fin de semana? claro Seba lo que pasa que cuando hay que hablar de reestructurar el fútbol peruano hay que hablar que el voto lo deciden los clubes no las departamentales profesionales claro ahorita los departamentales ahí ahí está el problema también por ejemplo ahí está el problema si queremos reestructurar ok el voto de Tumbes no vale hermano vale el voto de los clubes de la primera división y de la liga 2 si quiere ya pero hermano así debería ser lo que pasa que ahí está el poder ¿no? con Tumbes Piura la libertad ahí está el poder ahí viene lo de lo que se entrega debajo de la mesa pues Julio claro yo mismo soy yo mismo soy por eso que se rodea de muchos provincianos Lozano ¿no? el del Grau es incondicional incondicional de de cómo se de Agustín Lozano pero bueno chicos sigamos este estábamos hablando 12 con 30 minutos ya para acabar porque vienen los clubes el sorteo Rodrigo ¿cómo es el sorteo hermano? quiero ir a Matute a ver son las 12 y 30 de la tarde en estos momentos a las 78 personas que nos están siguiendo pongan en los comentarios de YouTube quiero participar a la vez de que ponen el comentario señor José Ortiz por favor apóyame con eso a la lista para hacerle la lista y el tiempo para participar hasta la 1 y 5 de la tarde o mejor hasta la 1 de la tarde hasta la 1 de la tarde tienen tiempo para poder participar luego haremos la ronda respectiva y luego tras comunicar a los donadores los comunicaremos con ustedes para que se pueda dar para que se pueda dar las entradas así va a ser el mecanismo pongan en estos momentos a las 84 personas que nos están siguiendo pongan acá en el chat de YouTube quiero participar del sueño y que le den like y que compartan el video y que le den like y que compartan el video ya ahora hinchas de Alianza pero también de Yacucho por ejemplo la señora que está abajo aquí en mi casa es de Yacucho me dice Julio que iba al estadio con mi esposo mira increíble increíble este señor no 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 borre el comentario sácalo sácalo hermano sácalo ingenioso la inventiva eso es lo que necesita pero no 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 nos tocamos no hay problema me ha sacado yo no 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 bueno no no sé James Quirós quiero participar del sorteo te la vamos a pasar por esta vez pero quiero participar del sorteo se pone así como Juan Gonzalo Loaiza Solís ¿estás apuntándolo José o sigues Juan Tota? pero no me entiendo ¿no estaba afuera? ah Pejulio ¿qué pasa? es que a usted le está faltando pero no entiendo que se cree presidente de la federación ya se fue ya se fue vengo con las departamentales ojo yo estoy con las departamentales yo estoy con las departamentales se toman esos atrevimientos de meterse de nuevo es que es que le aloca le fascina ¿no? Ernesto la camarita ¿no? Ernesto ¿cómo es? le encanta le gusta le fascina ahora ya no hice figurita ya ya no quiere decir figura cuando estás tú Julio no, no, no quítalo 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 porque él ya está ya tiene credencial gratis ya ya me quiero quiero participar y apuntar los jodecitos Juan Gonzalo Loaiza Solís también lo han bloqueado Pedro gracias gracias y Ronald Guzmán también quiero participar del sorteo Ronald Guzmán Jaime Quirós y Juan me han bloqueado ay, ay, ay son todos de relación Dolce Vargas Saludos saludos para los pancitos un abrazo desde aquí ya nos están dando por debajo en la mesa no, pero ahí estamos así para todo para todo el Perú para todo el mundo me está viendo Juan Loaiza Juan Gonzalo Loaiza Solís todo lo malo aprendido Dios mío sí léelo Yanni Yanni, léelo allá siempre Juan Gonzalo Loaiza Solís nos dona 5 soles buenos días saludos a todo el panel como siempre guapa Yanni gracias no, tú no eres guapa tú eres bella ya te he dicho Yanina el fin de semana ¿qué partido te toca? ah no, creo que no hay actividad no Yanina estoy de vacaciones por así decirlo hasta agosto bueno ya, ok sí la selección es de ayer en México mañana es el partido amistoso ¿a qué hora? les hablo de eso ¿a qué hora? ¿a qué hora mañana juega a Perú en México? mañana sí viene el amistoso desde Perú en México a las 8 de la noche mañana lo va a pasar este mes de febril ok perfecto listo 524 4 minutos cerrar federación o quedó algo clínico pero ¿qué es el directo? sí departamento queda chica ¿qué me han contado? señor Maceo estás con tarjeta María Ernesto estás con tarjeta María no, no, no Walter ¿en qué posición jugada cuando jugadas Cuba-Perú? o sea ¿en qué posición en el campo yo extremo por izquierda o 10 o delatero de todos lados el señor de todos lados el talento es así al talentoso en la mitad en la mitad del campo ¿qué puedo hacer yo? o arriba sí 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 porque genio tú no eres genio tú no eres genio Messi no no talentoso sí pero genio no eres talentoso porque en la cancha no me he visto jugar no me he visto jugar ni bailar ni bailar no mi chapa hizo tres goles así que pero pero contra quiénes jugaron fue también claro porque después y eso que no tiene mi peso ya estoy estoy volviendo ya ya estoy volviendo ya dice que se escucha mal el audio no ¿quién dice? dice que creo que es internet Juan Gonzalo es tu internet hermano sí creo que es internet porque porque no no es así bueno pero bueno José ¿ponemos orden o o no? usted usted no no este yo estoy diciendo en el grupo más bien que se vuelva a repetir sobre el sorteo porque ya son 94 conectados recuerden yo quiero participar en los comentarios y participan en el sorteo de las dos entradas para el partido Daría Salima frente a Ayacucho el día domingo en Matute perfecto Gabi Acosta apúntalo ahí también Josécito y Mayumi Tafur ahí también apúntalo listo bueno ayer ya para seguir con la Liga 1 12 con 36 al final del programa le digo a al chorrillano a Roberto ¿no? chorri mañana viernes después del programa le digo unos pomos le digo bien helados le digo chorri mi amigo que nunca tomaba le digo Roberto sí sí pregúntese unos pomitos helados mañana ya 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 ay ya ahora no han tomado ¿no? ay le digo a Roberto no no han tomado a mí me gusta mi pomo verde ¿a ti no te gusta Walter? ay Julio paro paro a Sebas también lo he visto por ahí a Mateo ni qué decir cierran la tienda ya cuando ya mucho no señor a mí hay mi limonada mi chicha morada mi chicha morada mi chicha ya te vamos a creer ya 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 tú vas a arrepentir tú vas a arrepentir no ¿a quién no le gusta el pomo verde? no el verde no de otras colores ya cuál te gusta ya cuál te gusta la crona no o sea la tomo pero no la tomo pero no es de mis favoritas ¿no? las cusqueñas las cusqueñas todas las cusqueñas y las artesanales ah bueno otra cosa otra cosa otra cosa uno comparte como el compañero pero bueno es otro ojo si alguna marca de cervezas o de tragos nos está escuchando por favor nos pisen acá ahí espacio para todos mire este comentario mire este comentario mire este comentario no 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 lo estoy dejo con la rodilla la lesión la lesión si dice si dice ah es una excusa es una excusa bueno mire mire lo que dice Fidel Fidel Saja a ver Fidel Saja Rodri hermano eh ¿dónde puedo ir a Pérez? ¿tienen QR? ya estoy otra vez en Perú luego ah ya Fidel ahí te vamos a a mandar el QR a ver al toque la gente es pom pom por la plata baila el mono por la plata baila el mono que mande para una caja ahí está ahí está sepe sepe ¿tiene Plin? ¿tiene Plin? ¿mejor? porque ¿qué cosa? no no me va a llevar a mí pero que te quiera apoyar a ti creo ya bueno Rodrigo decía que con la plata baila el mono ¿no? figurita algo así decías ¿no? ¿cómo baila el mono los viernes? baila Wally el baile del mono buena canción esta es de los 80 o 90 ¿no? el baile del mono creo que era de Wilfredo Vargas ¿era de Wilfredo Vargas? ¿puede ser o no? fácil no me acuerdo no sé pero la han escuchado a ver a ver a ver cantalo un poquito Julito el mono sensual ¿esa? ah ya el paso el mono dudoso el mono dudoso es Ernesto es Ernesto no señora yo soy el mono y tú eres el gorila ¿qué te parece? no 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 usted el joven Ernesto Maceo el rey de Carapongo 12 con 41 hoy juega Melgar hablemos de la fecha porque a ver hoy arranca con UTC ante Manucci luego juega Melgar con Graf por la noche mañana juega Cristal el domingo juega la Uy Huancayo el domingo en Matute también Alianza Lima con Ayacucho Fútbol Club ¿dónde está el partido? el partido que todos queremos ver creo que el de esta noche sí y el del domingo en Huancayo y el de ajá sí bueno ¿qué les provoca esta fecha 19? ¿qué les provoca esta fecha 19? ¿hoy todos son hinchas del Melgar o hoy todos son hinchas del patrimonio? yo de Melgar por dos dominó toda la vida por rojinegro así es desde la cuna todos son ahora todos son de Melgar todos son leones ahora voy a sacar mi cuaderno hasta una leoncita tenemos también que es de Melgar increíble lo que pasa lo que pasa es que a ver creo que todos estamos de acuerdo de que el que se merece llevarse la apertura es Melgar por todo lo que ha venido realizando durante toda la campaña pero como dice una vieja frase en el fútbol el fútbol no es de merecimientos pero si el fútbol fuera de merecimientos lo tendría que llevar Melgar y Huancayo no creo que Melgar entre Huancayo está ahí pero creo que Melgar se ha ganado más por el tema de Sudamericana si no y lo de Lima Huancayo a ver ganó en Lima dos veces si no me equivoco dos veces si no me equivoco Melgar ha ganado prácticamente todo su partido de visita o los ha empatado pero por eso ese es el tema si no Huancayo todavía está en pelea ojo no y además que en la fecha 3 Huancayo le ganó a Melgar 3 a 0 si también no pero fue en su casa y ahí Melgar creo que después bueno pero le ganó le ganó no pero el rival directo el rival directo eso iba y Julio mira si Huancayo todavía estaba puntero todos iban a decir yo soy de Huancayo Huancayo de chiquito no 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 hasta ahorita yo me sigo manteniendo de que por Huancayo le puede robar el título hasta ahorita por si acaso y Julio está de testigo porque yo le dije para mí Sport Huancayo no se cae hasta ahorita no se ha caído hasta ahorita no se ha caído tiene chances pero lo de lo de Melgar es para aplaudir y como dice Rodrigo si el fútbol es de merecimientos Melgar se tendría que llevar y por ahí que hay algunos nombres que 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 se lo merecen no Julio porque en la conferencia de prensa post partido del partido ante Sport Boys Néstor Lorenzo mencionaba a Bernardo Cuesta que era el capitán de 20 años perdón que se había recuperado en 20 días de un desgarro no, sí creo que alguien llegó llegó en la casa de Julio te escuchas los reguetos creo que es el Sebas te escuchas los reguetos sí, creo que era el Sebas no, no yo recién acabo de prender mi audio no, no, no el otro Sebas que creo que no, el otro el otro se va a la universidad 12 con 44 sí lástima lo del lo del último lunes porque con ese gol con ese gol se cayó todo se cayó todo ahora yo lo escuché a Decio y Decio la verdad que nunca ha perdido los papeles él hablando del equipo de la campaña de los errores de su equipo pero jamás habló del árbitro lo escuché en una nota que le hicieron en gol perú me parece a a Decio él está involucrado en su equipo en su equipo ahora el tema es que si ese plantel le va a dar para lo que resta del campeonato no sé y la otra pregunta es ¿quién va a subir en Melgar? ¿a quién habrá recomendado Lorenzo? porque ya Lorenzo termina octavo de final de la Copa Sudamericana y él se va no sé si con su comando técnico pero él se va a a trabajar a Bogotá para dirigir a Colombia ¿no? deja la valla alta Lorenzo deja la valla alta Lorenzo en Melgar muy alta sería bueno que cuando haya una conferencia Julio se le pregunte si ha dejado algún nombre por recomendación en el mejor de los casos si ¿no? por un agradecimiento para que siga la misma idea no creo que lo diga no creo que lo diga no pero si le ha dejado un recomendado no te lo va a decir el nombre no Julio pero que diga que si ha dejado algún nombre y ya sería cuestión o materia de investigación para las personas que cubren a Melgar del medio local no tenemos técnico para Melgar no 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 que aguante todo lo que está planificando no Decio puede ir a Dequipa dejar a Juan Cayo e ir a Dequipa o sea puede puede pero no lo va a dejar no va a dejar Juan Cayo yo no yo sí escuché a Carlos Decio en una entrevista con Eddie Fletchman indicar que él quiere progresar y quiere irse más adelante a otro equipo lo escuché de su misma boca que quiere salir de Juan Cayo pero primero haciendo una buena campaña yo creo que el profe Decio sabe que las puertas acá en Perú se las está abriendo él solo con trabajo de par en par buen profesional de manejo de grupo con un equipo limitado como es Juan Cayo hablando del plantel está logrando resultados sabe jugar y sacarle provecho a la localía o sea es un club creo que atractivo para y aparte perdón es un DT atractivo para los clubes más aún de provincia y vamos a ver por qué no de acá algunos años un equipo de primera mejor dicho ya grande ¿no? de la capital podría podría ser ¿estás tomando el ejemplo de San Paoli? podría ser podría ser el ejemplo de San Paoli el tipo de ejemplo de San Paoli pero yo creo que el profe Decio sabe hoy la labor de que esté tranquilo de que profesional creo que es muy muy profesional y eso es atractivo para cualquier directivo de cualquier club creo yo ¿a quién buscan? no mi mi vecino acá mi vecino acá está yendo para arriba está bien sí la verdad que estaba pensando ¿no? Melgar ¿a quién va a contratar? pero no es que Decio ya está hecho no, 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 no estaba estaba lanzando el nombre no, no yo no estaba lanzando el nombre ahora la ventaja del técnico que venga a Melgar que tiene ya el equipo armado yo creo que el técnico que venga tiene que ser un tipo con la misma característica de Lorenzo que juegue como Lorenzo para comenzar creo que hay otra colaboración para ustedes chicos me parece es el mismo o va Yanni ¿por qué quieres ir tú Ernesto? ¿qué pasa? no, pregunto, pregunto dale, dale es otra vez Juan Gonzalo que siempre que puede estar ahí donándonos ¿cómo creen que le iría a Melgar y Huancayo en las Libertadores del 2023? preguntenme esa muchachos a Huancayo no sé yo tampoco a Huancayo no sé a Melgar yo creo que y sobre todo también ¿a qué grupo va? ¿a qué grupo va? ¿a qué rivales? ¿a qué rivales? ¿a la parte qué? si se mantiene el mismo plantel o no porque pueden haber jales algunos se pueden ir o sea todo depende de cómo se vaya dando en el transcurso del año pero por el trabajo por el proceso que saben cumplir creo que se respeta ¿no? y Melgar es uno de los que más respeta esos procesos así que más fichas a Melgar le dan más fichas a Melgar yo sí más a Melgar bueno hoy ya nos hemos hecho recorridos por los clubes ¿no? y estamos ahí en minutos pero bueno hemos debatido hemos conversado ¿no? este a ver la más cortita chiquita a ver saquen saquen la noticia más corta ¿sí Rodrigo? no solamente quería decir lo de la fecha lo de la fecha 18 que hoy arranca con el UTC contra Carlos Manucci desde las 3 y 30 de la tarde y a las 7 de la noche juega Melgar contra Atlético Grau ojo como bien lo dijo Julito al inicio del programa no es que si Melgar el día de hoy gana ya gana el torneo de apertura tiene que esperar el resultado del Huancayo universitario que es el día domingo 3 y 30 si hoy gana Melgar ya tendría un promedio de 40 puntos en total en el torneo de apertura por lo que se podría decir de que Huancayo estaría obligado a ganar la universitaria de deportes si lo hace tiene 37 puntos y todo se define en la última en la última fecha entonces Melgar depende para hacer resumen al toque por el campeón de la apertura Melgar depende de Melgar tiene que ganar sí o sí los últimos dos partidos y listo se lleva el torneo de apertura para su casa Huancayo tiene que ganar y tiene que esperar que caiga Melgar y Cristal que la tiene mucho más complicada tiene que ganar el partido del sábado y tiene que esperar a que Melgar y Huancayo pierda eso ya está mucho más complicado pero creo que más está entre Melgar y es por Huancayo la pelea puño a puño que se va a dar al final de la apertura eso nada más quería aclararlo Julio bien 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 Josué dame la más importante Alianza Lima por favor Alianza contra Ayacucho Domingo estamos regalando entrada ya lo adelantó el joven Rodrigo el sistema para que el público pueda participar del concurso este si nuevamente comentar el tema de la participación al sorteo de las entradas yo quiero participar en los comentarios y los anoto acá en la lista que bueno está esperando imagino a la una una en punto ya estaríamos lanzando el sorteo lo más importante de Alianza Lima solamente una cortita y tengo que decir que tiene que ver con un miau nada más yo solamente quiero decir que tiene que ver con un miau hay relación relación emocional con boys por ahí Alianza Lima boys y un miau nada más un gatito rosado un gatito un gatito rosado nada más y sobre el tema el tema y el Marlora que seguramente va a tocar Rodrigo tampoco es que te diga este es muy complicado es muy complicado es muy complicado bueno bueno listo habló de gatito usted ¿no? yo hablé de un gato rosado un gato rosado bueno preguntemos a un gatito Sport Boys ¿qué novedad Ernesto? primero ya se hizo oficial la contratación del defensor Hansel Riojas al club rosado es el primer refuerzo el primer jale para lo que va a ser de cara a la siguiente temporada esperemos quién será el nuevo estratega o si se mantiene en el cargo Juan Alayo por otro lado también hoy se hizo oficial Julito quiero comentarte un punto clave y vital sobre el tema de la administración que informó lo siguiente el monto recaudado y los gastos operativos el total de ingresos obtenidos por la venta de entradas digitales y físicas fueron 27.000 soles 695 mientras que los gastos operativos fueron 49.000 soles 680.50 centavos a lo que quiero ir es que fueron más el saldo negativo que positivo porque tuvo un saldo negativo 21.000 soles 985.50 centavos lo cual lo ha hecho público el cuadro rosado a través de sus diferentes redes sociales ok ok imagínate no voy está pero cada día está peor eh si poeta si a la gente han yapeado han yapeado muchachos han yapeado acá eh leonardo zico de paz reyes nos ha yapeado 4 soles 4 solsazos muchas gracias leonardo dice saludos a todos y a nina mándame un saludo hasta guacho vegueta la continuidad de gareca creen que depende de lo que ocurra hoy con eh lo sano no se había había saludado eh zico de paz reyes un saludo yanny para para nuestro ¿cuál es su nombre? leonardo ah ya hola leonardo un saludo hasta guacho listo otro yape fidel sabalajara cinco cinco solsazos dice saludos muchachos extrañaba verlos en vivo un fuerte abrazo a todos salud rodrigo la próxima semana me pongo media caja palabra de celeste fidel sabalajara cinco cinco solsazos muchas gracias bueno listo si es media caja asegúrense que sea pomo verde otro listo julio otro otro más estamos rayando julio estamos rayando ¿qué opinan? no son ustedes es Yanina es Yanina es Yanina claro pero sus vientos es Yanina nosotros nos ilusionamos pero Yanina hace la magia eso puede ser sí Juan Gonzalo Loaiza de nuevo cinco soles ¿qué opinan de que los influencers tengan que pagar renta de tercera categoría? a mí me parece bien porque te estás facturando si tú estás emitiendo o en todo caso si tú estás haciendo un trabajo de publicidad lo más conveniente es que tú emites un recibo y a las postres te sirve porque tú emites tus recibos y si en algún momento tú quieres un préstamo ir al banco a tocar la puerta estos que me han oído mensualmente como promedio para un préstamo para una tarjeta de crédito para cualquier posibilidad de ir a hacer un trámite bancario a mí me gusta me parece bien hay que pagar impuestos yo pago impuestos cada 30 días ¿no? y es lo correcto ¿no? lo que pasa es que no quieren pues pagar impuestos hay que pagar impuestos hay que pagar impuestos a largo plazo se le beneficia pues Julio a unos claro que sí ¿no? claro que sí mañana tú quieres comprarte tu auto ¿no? y has facturado tanto o has emitido recibo mira acá está ah perfecto usted me está demostrando que efectivamente tiene estos ingresos este como promedio mensualmente y este alerpe tampoco si no como tú demuestras que ganas tanto que con el yape Carlos Aleve dice Julio ahora Joncito que es tiktoker lo perseguirá con la sunat no no a ver lo que dice Julio es bien cierto porque mi madre cuando yo trabajaba en voice a mí voice me pagaba y me descontaban por por lo que había mencionado en los comentarios y mi madre me hizo entender y me hizo entrar en razón de que esto a largo plazo me va a beneficiar porque estoy teniendo una circulación económica que al banco o en algún banco le va a traer y me va a ofrecer algo que de repente me guste o no claro por ejemplo una tarjeta de crédito para comenzar ¿no? el mío el mío hace su recibo no él sabe que tiene que emitir su recibo de honorario porque a futuro le va a servir ¿o no se va? definitivamente definitivamente claro claro que sí muchísimo hermano bueno 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 estamos cerca ya de la una ya vela de cristal joven Rodrigo ¿qué pasa mañana en el estadio Alberto Ballardo juega cristal juega el cervecero juega el pueblo rimense como lo dice el título del video y yo les voy a decir ya con la información exacta es muy difícil que Gilmar Lora se vaya de Sporting Cristal Alianza Lima muy complicado uno la cláusula dos según tengo entendido Alianza Lima no quiere un préstamo o no está disponible a pagar un préstamo y mucho menos a pagar una cantidad no te diría grandísima se podría decir pero el conjunto Sporting Cristal no se lo va a tener para nada fácil si es que quieren a Alianza Lima si es que Alianza Lima está interesado realmente en comprar a Gilmar Lora entonces por lo que yo tengo entendido me he comunicado para los que no saben sus representantes según tengo entendido Jonathan Córdoba es parte de la agencia Team Talents entonces justo me puede comunicar con Edilson también con Denilson que tienen información en estos momentos y por varios colegas también por varios del entorno de Gilmar Lora no es muy difícil que termine moviendo de Sporting Cristal y a la vez también por lo que veo y por lo que presiento es que el que le está presionando más para que se vaya de Cristal es su representante es su representante no es tanto por Lora Lora quiere seguir la institución está agradecido con Cristal es cierto que ha tenido algunas increpanzas con Roberto Mosquera pero seamos sinceros Gilmar Lora bajó Denil por su propio por su propia culpa él ha bajado mucho Denil y por lo tanto Mosquera ha tenido que poner al que está mejor que es Johan Madrid ha tenido algunas increpanzas ha tenido algunas diferencias pero no creo que sea tanto para que Gilmar Lora al final termine dejando el club más que todo creo que es la presión del representante la presión del entorno por lo que están apurando a que deje el club entonces vamos a ver qué pasa en los próximos días pero es muy difícil que Lora deje el club se le ha hecho la propuesta se le ha hecho se le ha hecho todo para que pueda venir pero es muy difícil que Sporting Listal suelte a Gilmar Lora segundo Christopher González vuelve al 11 titular ante Alianza Atlético de Suyana lamentablemente no va a estar Jesús Castillo por una lesión lo va a guardar Roberto Mosquera y Yoshimar Yotun al parecer tampoco se movería desde el arranque por lo que tengo entendido la formación de Cristal sería la siguiente Solís en el arco Madrid por la banda derecha Chávez Merlo en la central Loyola no va a estar por acumulación de tarjetas amarillas estaría Rafael Lutiger su reemplazante de siempre en el medio campo estaría Sosa Tábara y Cachita González y arriba estaría Irven Ávila Persiliza y Irven Ávila Persiliza y todavía está definiéndose por ahí quien estaría por la banda derecha con respecto al tema de Sporting Cristal no perdón perdón era perdón Calcaterra Tábara y este y Christopher González estaría en el medio campo y en la delantera estaría Sosa Ávila y Liza sería el once que mandaría a la cancha que mandaría a la cancha don Roberto Mosquera lo de Corozo Max Marin lo he dicho hasta el cansancio me lo han preguntado ya estoy harto en el tema de Corozo y lo he dicho acá varios programas Corozo no se va a quedar en Sporting Cristal la próxima semana ya se está viendo a qué club iría en un 95% no va a seguir en Cristal se está viendo al club el cual va a llegar tiene propuestas de Flamengo tiene propuestas del Mazatlán y tiene propuestas de la liga de Quito por lo que es muy difícil que Corozo se vaya perdón que Corozo se quede en Cristal y por el alto sueldo que tiene porque es uno de los que más cobra dentro de Cristal y eso sí lo tengo entendido Corozo no va a ir a Sporting Cristal solamente está entrenando para no perder ritmo y su próximo club estaría definiendo la próxima semana finalmente el árbitro es Edwin Ordóñez va a ser el árbitro principal para el partido del día de mañana ante Alianza Atlético de Suyano bueno perfecto listo Janina hay fútbol femenino mañana juega las chicas en México sí hay fútbol femenino el día de mañana México con Perú allá en México se juega a las 8 de la noche la transmisión va por la aplicación la página FFF FFF Play donde se va a estar transmitiendo este partido y otra cortita también porque ya comenzaron los juegos bolivarianos Valledupar 2022 y ya Perú ha conseguido dos medallas una de plata con María Luisa Doig en esgrima y una de oro también en esgrima con el peruano Lucas Lutar así que ya van dos medallas para Perú el día de hoy siguen las competencias y el día de hoy también va a ser la ceremonia de inauguración de estos juegos bolivarianos a las 7 de la noche lo pueden ver a través de la página de Pan Am Sports nada más eso bien perfecto perfecto ya está José Walter ¿quedó algún vuelto de peruanos? no solo lo único nada más julio es el tema de Luis Abrán que lo había venido conversando justo ayer con los chicos pero parece que se va a cerrar el tema de que se quede ya o que mejor dicho Cruz Azul para el contrato o el préstamo completo para que sea jugador cementero y dice ya la apertura como uno más pero ya oficial del plantel y no en calidad de préstamo como lo venía estando haciendo el defensor peruano Julio esa nada más y arrancamos ahora sí con el sorteo 1 y 3 de la tarde y agradecer a la gente que haya peado a la gente que ha plineado y a la gente que nos ha acompañado hasta el momento de hoy José todo listo preparado hermano a ver vamos a transmitir vamos a compartir la pantalla hasta donde está pero póngale ganas póngale ganas no sino que no sino que solamente estaba buscando algo en YouTube para complementar el polideportivo el día de no no para ahorita complementar el polideportivo si supiera lo que ha puesto en el chat Julio ahorita por favor si supiera lo que ha escrito en el chat bueno yo tengo una queja sobre eso pero ya eso a la interna se arregla yo también tengo una queja sobre ti ya Nina pero ya lo voy a decir ahorita es más dilo 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 tú sabes que yo te quiero yo también te quiero mucho más yo solo voy a decir mira tu Instagram ya 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 Nina ya ya está ya ya está no voy a decir nada por eso te digo no lo molesten al tío Walter porque él es más y con la edad y con ya bueno dale dale Josué vamos ya 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 se calmó Walter todo está perfecto este nada una y cinco de la tarde todas las personas que han comentado hasta el momento para participar del sorteo por las dos entradas del partido Alianza versus Ayacucho Fútbol Club del día domingo en el estadio Alejandro Villanueva bueno como no veo más participación le damos en este momento muchachos dos ganadores dos ganadores dos participantes tres dos uno acción ahí está los ganadores muchachos James Quirós y María María Fe Pintoselis María Fe Pintoselis perfecto muy bien María Fe Pintoselis y Jaime Quirós son los ganadores para las entradas del partido entre Alianza Lima y Ayacucho Fútbol Club para poder reclamar sus entradas simplemente escríbenos a este WhatsApp para poder entregarle las entradas correspondientes en un momento ahí lo voy a poner para que puedan reclamar sus entradas y puedan asistir al partido del día domingo entre Alianza contra Ayacucho Fútbol Club ya lo saben Jaime Quirós y María Fe Pintoselis escriban a este perdón María Fe Pintoselis por favor escríbanos este WhatsApp acá lo estoy poniendo acá está perfecto este es el WhatsApp al cual tienen que escribir para que se les pueda hacer para que se les pueda entregar las entradas correspondientes perfecto listo bueno nada ¿no? ya llegamos a la parte final ya sabemos los ganadores ya la gente sabe que ha ganado su entradas para el día domingo para ir a Matute a la victoria a la rica Vicky para ver a Alianza Lima contra Ayacucho Fútbol Club listo chicos que tengan un fin de semana alguien tiene planes para el fin de semana sábado, domingo van a estar con la novia, con el novio Ernesto, Ernesto que se dé su tiempo para saludar te voy a dar el pase hermano porque te quiero dale, el resto ha sido tú me quieres yo te adoro así estamos relacionados ¿cómo? ¿qué cosa? ¿qué cosa? el asunto principal el asunto principal hoy es cumpleaños de mi pareja de mi futura esposa y Livia de Irán León García le dedico este programa y todos mis logros hacia ella y justo acá me acompaña mi hijo a mi lado así que nada como siempre un placer y un privilegio estar con ustedes amigos de Zona de Gol en el Tic Tac Informativo Julito pero cuente qué va a hacer qué va a hacer cuente 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 hay un canción no baile canto un poema algo un amor de todo es más vamos a ir a la playa eso ya es otra historia pero de todas maneras vamos a pasar la playa qué bueno bien cuidado con el agua estelada está comierto caliente el agua no se preocupen ¡ay! ¡ay! ¡qué filoso! ¡qué filoso! ¡qué buena respuesta! ¡qué Tic Tac! muy bueno muy bueno listo chicos nada cuídense mucho buen fin de semana nos encontramos el día el día de lunes pasenla bien disfruten y nada nos vemos chau 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 chicos